Este momento es... ¡Holi! ¿Cómo vas a cantar diciéndonos lo que tenemos que hacer? No lo sé. ¡Ay, pobre! ¡Estás fatal! Estoy fatal. ¿Qué haces aquí? ¿Te cortas tu pelo? Esa es la pregunta. ¿Podrías haber hecho un Skype y ya está? ¿Qué me he hecho en el pelo? ¿Nada? ¿Qué me he hecho en el pelo? Pues que no, que la ha quedado así. Parece el príncipe de Bekela. Llevo desde el sábado por la noche metido en la cama. Te has lavado las manos antes de tocar el piano, ¿no? Sí. Vale. Espero más. En China nos gusta, man. Tenemos todo rico. ¡Que le he hecho de broma! Tenemos todo rico en China. Dios, pobre. Madre de mi. Alfred. Vamos, me agobia mucho esto. Quítatelo. Póntelo aquí. Y cuando se vayan a acercar... Quítatelo. Mi ala. No lo toques. Es al revés. Es que esto va aquí. Te lo has puesto al revés. No, eh. Tú tocas lo bien. Madre de mi chocho. No lo toques tú. Aquí, así. Yo he estado durmiendo con un niño con gripe durante una semana y aquí estoy. Mira. La abuela. Y aquí, aguantando. Mañana ya no viene. Es que eso no estáis que está mala. Vale. ¿Qué tenemos? Nada, ¿no? 10 minutos. No. A ver. Yo rehago el planning. Si tú me dices que con tres cuartos de hora tiras... Mucho menos. Ahora son las cuatro menos diez. Solo hay que montar mi gran noche. Sí. Sí, pero hay dos. Pim, pam. Entonces, es rapidísimo. Bueno, cuento cuatro y media. Vale. Para que vayas con la calma, ¿vale? Y rehago el planning. ¡Ay, estoy enferma! ¿Cómo estáis? Mejor que tú. ¿Qué tal la gala? ¿La viste bien? Sí, la vi en casa, encontrándome fatal. ¿Te gustó? Sí. Me acuerdo que ya estabas mal el otro día con... Sí, sí. Que hablabas y se escuchaba mal. Y yo pensaba, bueno, tendrán resfriado. ¿Cómo estoy empatizando? Qué chungo esto. ¿Qué? Que estoy empatizando un montón contigo. Es que no me había pasado nunca en mi vida. Es lo que yo era, ¿verdad? Nunca. ¿En serio? ¿No me había tenido que quedar en casa, en la cama? Nunca. ¿Qué tal la experiencia? Hostia, vaya mierda. Encima... Porque encima no descansa. Todo el martes. Y yo me he levantado por la mañana y me he pensado, vaya, ya me encuentro mejor. Y ahí está avanzando el día y yo... Peor. Dios, Manu. Joder. Qué puta, Rayo. No, no, no me quiero pegar un fiestón. Pase lo que pase. Joder. Mira, para lunes todavía quedan cuatro días. Vas a estar bien seguro. Te vas a recuperar. Además, que mandamos a Capde otra vez a Plató. Que se lo coma él, ¿no? Pobre Capde. Sí, sí, lo pasó muy bien. Hombre. Y le dije, vete a Control a escuchar mi último pase. Se levanta y dice, ¿dónde está Control? No he entendido nada. Le dije, vete a Control a escuchar mi último pase. Y se levanta y dice, ¿dónde está Control? ¿Y se le has pegado a tus hijos? Espero que no. No los toco, ¿eh? Guau. Está como... ¿Y tu mujer? Padre, está enfermo. ¿Y tu mujer? Y mi mujer... Tú no estás durmiendo con ella, ¿no? Tampoco la toco. Hoy he dormido en casa de mi madre. Sí. Drama, sí, sí. Drama. No hay nada como un buen plato de sopa, ¿eh, mamá? A ver, esto empieza en mi menor. ¿Versión disco o versión gala? ¿Versión gala? Versión gala. Hoy para mí se sube su piel, y salme por los nubes, ¿cuál es que no dice? Podré vivir lo que el mundo nos da, cuando el sol ya se esconde. Yo no me lo hace. Podré cantar una dulce canción, de la luna, de la luna. ¿Yo? Acaba. Y acariciar y besar a mi amor, como no lo hice nunca. Vale, vale, por arriba, por arriba. ¿Vale? Y acariciar y besar a mi amor, como no lo hice nunca. Y acariciar y besar a mi amor, como no lo hice nunca. Rafael. Rafael. Exacto. Podré cantar una dulce canción, a la luz de la luna. Parecido. Parecido. No me acuerdo de nada. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da, cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción, a la luz de la luna. ¿Pero qué dices? Y acariciar y besar a mi amor, como no lo hice nunca. Podré cantar una dulce canción, a la luz de la luna. Vale, exacto. ¿Ahí? Sí. Vale. Otra vez, vamos. Y besar a mi amor, como no lo hice nunca. ¿Vale? Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da, cuando el sol ya se esconde. Podré, podré cantar una dulce canción, a la luz de la luna. Y acariciar y besar a mi amor, como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. ¿Qué conoces? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoces. para coincidir en esto va a ser una gran putada para coincidir en el ya la 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 y se dice esto ya la 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 y ya la 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 y ya está si hacemos ya 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 un poco de abuela la 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 y se lo reviste A mí me mola más así. Te voy a preparar una cosita. ¿Qué te parece? Que está igual. La, 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 y ya está. Pero una cosa, a ver, pero Manu, Manu, ¿qué cantamos con él? Es que lo haga él luego y ya está. Te lo proponemos, ¿no? Es que creo que es lo que hace. No. Y si hacemos la r, a, y, a, ra, 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 ra. ¿No hace como de a, ra, 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 ra? Sí, 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 sí. Es R, A, y, A... Es verdad. La primera hace una i, a, pero después es l, ¿eh? Las demás dice la, es verdad, si os fregáis... Pues la, la, la y ya está. Bueno, yo te he dado un oído. Sí, el dorador. Acaba en ahí, pero dice... Pero eso está aquí. Pero, bueno, no sé. Dice... Exacto. No, pero es que era el primer, la, 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 así que hay una griega. Pero da igual. La, 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 la. Qué bien, lo más fácil de la canción es lo que está resultando más complicado. vale al frente de las chicas que hacen en el ya 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 hay chicas unísono tú por debajo no voz por debajo por eso o quieres hacer octava directamente entonces entra rafael pasamos a sí menor para que no sabes que lo hacemos para en plan para rabiarte que obviamente nos da igual no nos vas a pegar nada y si nos lo pegas no pasa nada que os vais a morir si os pego esto no porque el virus una persona otra va mutando a menor se va pasando más débil pues entonces vais a morir igual el que lo cogió antes que tú madre mía no él lo cogió el primero te lo pegó a alguien no lo creo el tío él es el creador desde que nos vacunaron yo tuve diarrea claro que si estás vacunados de la gripe recuerda si me recuerdan de la gripe a que la vía también estaba así tranquilos encima nos ha dicho que es chunga en plan en plan fuera a la gente la está pillando chunga la gripe fuera que está pasando han pasado cosas va los espectadores ahora mismo tienen que estar pobre manu me da una pena haciéndote unos memes no te lo vas ni a creer quieres que nos callemos ya el primer meme va a decir cuando Amaya se tira un pedo y la siguiente imagen es la de Manu joder groma va nada si solo hay que montar dos tonterías cuando pasamos a si menor con rafael las chicas ya 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 y por arriba si si vale lo que tengo yo lo que tengo medudades la 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 lado hasta la 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 como queráis rafael y alfredo pero aquí en la primera no canta rafael no el estribillo porque cuando ya hemos modulado así menor alfred joder rafael canta esto solo vale entonces aquí chicas y si queréis os podéis dividir exacto amaya miriam maitana hacéis la voz por arriba anna alfred y rafael hacéis la melodía toma pues prefieres tu melodía me da igual a mí me da absolutamente igual lo que os vaya mejor a vosotras no nos no pasa de un la o sea que de arriba no tiene nada no es nada alta no pasa de aquí ana tú para arriba va lo tienes más fácil vale vale vamos la melodía y la voz ahora tres y alfred pero Espera, espera, por favor, ¿puedes volver a hacer la sopra no lo puedes volver a hacer tú? Sí, porque yo no lo sé. Sí, bueno. Es esto. Otra vez, tres y ¡oh! La, 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 la. Caminaré, abrazado a mi amor, por las calles sin ningún... Y ya está, y manteniendo esta voz es la misma melodía, pero con letra que se hace en el último todos. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y se acaba, ¿vale? ¿Hacemos una vez con el playback? ¿Por qué tienes mi boli? Si estaban en la clase... No, creo que no es tuya, era de los Javis. Me saqué del bolso ayer, con la tapa junta. Te llamé Julia Manu. Eso que te raspaba un poco el micro, te quedo con la mascarilla. Y que Pablo me ha dicho que tienes la versión disco legada. Vale. Perfecte. Preguntaré perquè... La versión disco que es... ¿Qué pasa? Bueno, hasta luego. Nos está más de menos, Manu. Sí. Ay, nosotros a ti muchísimo. Te mandamos saludos, espero que lo hayas visto. No lo he visto. Ojalá. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da, cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Vale. ¿Vale? Es que es por seguir la tradición, ya que vienes. Oh. No, 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 no. No, 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 no. Ok. No, 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 no. Entonces... Y volveré a cantar una dulce canción a la luz de la luna. Para acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoces. La 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 Amor, las calles en el amor, descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. ¿Escuro? Escuro. Así es como la lenta de la mañana. ¿Qué salirá con mi corazón cuando ella se acercará? ¿Qué pasará? ¿En serio habrá? ¿Puedes terminar noche? ¿Y alentar ya mi vida sabrá algo que no conoce? ¡Vamos! Listo. Vale, vamos a la versión disco, que es toda en mi menor. Sí. Sí. Hoy para mí es un día especial Hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo nos da Cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción A la luz de la luna Y acariciar y desear a mi amor Como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Qué ha pasado? Esto no está en el tono, ¿no? Es que no está en el tono, tiene que estar Me lo pareció No, es que lo han hecho todo en sí menor Esto es cantado aquí abajo Voy para mí Es la versión de Rafael Cuando entra Rafael Lo que tenemos que hacer en versión disco Es precisamente ponerlo a todo de chicas Y que lo único que se joda sea Alfred Ah, claro No es mayoría Te aguantas Pero yo soy chica desde el lunes pasado Pablo No toques las puertas, ¿vale? Vale Ni pisas el suelo Es que todo lo digo a bro Y se va a pensar que no Es la típica que no Hola Soy súper hipocondríaca yo con estas cosas Y yo Me huele el aire raro A mí también A mí me duele la barriga también No, no, a mí me huele el aire raro Me huele el aire a alguien que está malito Yo soy súper hipocondríaca Pero para algo que se pegue No, porque normalmente sé que lo vea Ya lo tengo en el cuerpo Seguramente ya lo he cogido Que lo sepáis No sé No sé No sé No, eso era más Disco ¿Qué está sonando? Ah, vale Ha sido guay ¿Os has regalado una gorra? No me lo meten bien No, no nos han regalado nada Bueno, sí A ti también Pero te dan cuando salgas Es mi menor Es mi remor Salgamos contigo Bueno Hoy para mí Es un día especial Hoy saldré por la noche Podré vivir Lo que el mundo nos da Cuando el sol ya se esconde Podré cantar Una dulce canción A la luz de la luna Y acariciar Y besar ya mi amor Como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar Ya mi vida sabrá Algo que no conoce La 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 Ah, perdón. Tres y... Caminaré abrazada a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta. Que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? Era así, Manu, lo he hecho bien. Sí, ¿no? Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta. Que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. Vale. Si no, yo lo hubiera cantado así. Yo en el primer ya, ya, ya y este, la, la, la y, vamos todos al unísono. ¿En el primero? Sí. ¿Perdón? No, tranqui. Que si en el primer la, 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 vamos todos al unísono. Sí. En el primer ya, ya, ya y, todos al unísono. Entonces aquí, Alfred, tú ya te abres. A partir de... En este todos, en el que pasará, que misterio habrá... Alfred, aquí has de hacer una beu. Me abro. Tienes que hacer una voz, ¿vale? Ah, porque eres tú. ¿Y Aitana y yo hacemos la de arriba o no? No, aquí todos... Hombre, sí, podéis, hasta el rey sería estupendo. A ver... Esto es maravilloso. Vale, pues, ¿lo puedes repetir? Pero estos lo podéis guardar para el final. Es la misma voz que antes. Esto lo podéis guardar para el final. Pero esto solo se da para el disco, ¿no? Sí. Vale, vale. La versión disco. Sí, pero... Bueno, vamos por partes. En este segundo todos, ¿vale? Esto, chicas, unísono. Y Alfred, vocecita. Todo el rato. Solo de chicas. Yaya, y también. Sí, te puedes caer de aquí, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puedes servir a no? No, 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 no. Puede ser mi gran noche. Puede ser mi gran noche. Y al despertar, ya mi niña sabrá algo que no conoce. Y ya te quedas aquí. ¿Vale? ¿Y a ser solo o la acompaño? Yo. Y me bajo con él. ¿Estás cómoda aquí? Sí. Sí, queda bien, ¿eh? ¿Y para estar más equilibrados en cuanto a voces? No, porque es mejor tener dos melodías y dos arriba. Pero en este estribillo vamos un todas unísono, acabas de decir. Sí, pero en el ya, ya, ya y no. Ah, en el ya, ya y no. Vale, ¿y quieres que me unan? Ah, ¿tú quieres unirte solo cuando hace letra? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? No, que si quieres, para que... Sí, vale, sí, para que esté más compensado. Genial. Sí, 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 sí. Que tonto que no. ¿Aquí soy tenora? Me voy a poner tenora, qué gracioso. Tenora. ¿Y aquí, pobre tío? Hombre, no, que somos feministas. Eres contra alto. ¿Qué me dice Pablo? Soy contra alto. Estoy contra alto. Vale. Pero en el WordCat vaig enviar, estaba la letra, en la letra que te mandé, lo ponía, ¿eh? Versión disco en mi menor. Un saludo, Manolo. Que te vaya bien la vida. Vale, y entonces en el ay, 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 vosotras dos por arriba, vosotras dos Melodía y Alfred por abajo. Vale. ¿Vale? Sí. Vamos ahí. Estribillo, tres y un. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Tres y un. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede servir a noche. Puede servir a noche. Claro, estás haciendo dos arpegios, el de re y el de mi menor. Adiós. Y ahora pasa el de mi menor. ¿Vale? Por ahí, tres y un. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Puede ser mi gran noche. Soy muy grande. Puede ser mi gran noche. Voy a hacer así porque eso estoy escuchando muchísimo más a vosotros también. Sí, tu voz mola, ¿eh? Pero chocas con la melodía. Otra vez, tres y un. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Joder, me cago en mi vida. Puede ser mi gran noche. Eso. Otra vez. Tres y un. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede servir a noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoces. Vale, seguimos y chicas subís. La, 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 la. La, 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 la. ¿He oído? La, 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 la. Sí, es esto, ¿eh? La, 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 la. Vale. A ver, hacemos otra vez este estribillo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede servir entonces Y al despertar Ya mi vida sabrá Algo que no conoce La, 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 la 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 La, 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 la Vale Vale, entonces aquí a María y a Alfred Podríais ir Será, será Esta noche ideal Que ella nunca se olvida Pero por sextas, ¿no? O sea, tú sexta por debajo Será, será Esta noche ideal Que ella nunca se olvida Vale, espera, que me lo grabo Uy, esto no es mi voz Ustedes juntos Cantando Sí, tío No entiendo por qué Tampoco ¿Qué te ha pasado con este reparto, tío? Va, tres y un Será, será Esta noche ideal Que ella nunca se olvida ¿Vale? A ver Será, será Esta noche ideal Que ella nunca se olvida Exacto Una cosa En el pase de micros Haremos la de Rafael, ¿no? Claro Vale Claro, es que tiene todo el sentido Sí, porque es la de directo, ¿no? Es la del directo Es la de directo ¿Y vendrá Rafael? No, no Al pase de micros Claro Dudo incluso que venga domingo Supongo que vendrá El lunes directamente Hola, ¿qué tal? ¿En serio? ¿Y cómo entearemos el domingo, entonces? Es lo que hacen las estrellas Ya, es que es verdad Es verdad Mira, mira, Manu Que prueba sonido Su representante por él Va Miriam Y... Hostia, lo he pillado Yo, yo, lo he pillado ¿Por qué te ríes? ¿Por qué? Te pareces a mí ya Vale, Aitana Tú irás por arriba de Miriam Podrías reír Y soñar Y bailar Disfrutando la vida Podrías reír Y bailar Disfrutando la vida Exacto No, no, no Exacto Disfrutando la vida Disfrutando la vida Vale, ¿y Miriam melodía? Vale Vale, probamos Desde Amaya y Alfred Lo voy a hacer Vale Un, dos, tres Y un Esta noche ideal No hace falta que bajes tanto Tres, y un Y arriba tú Podré reír Y soñar Y bailar Disfrutando la vida Disfrutando la vida Disfrutando la vida Disfrutando la vida Eso Podré reír Y soñar Y bailar Disfrutando la vida Vale, con Miriam Tres, y un Podré reír ¿Vale? Tres, y un Podré reír Podré Tres, y un Podré reír Y soñar Y bailar Disfrutando la vida Disfrutando la vida Sí, perdón Sí, perdón Sí, perdón, es que no Me tapo no por nada Si no puedo No, no, no Ya, ya, ya ¿Podemos hacer La última? Te lo prometo La última Yo no sé cómo sigue La última Sí, claro Vamos otra vez Miriam Podré reír Y te arriba Podré Tres, y un Podré reír Soñar Y bailar Disfrutando la vida Y daré La tristeza Y el mar Y las penas Del mundo Y escucharé Y todos Y escucharé Con voces o no No, un is Y escucharé Los voy a ir a cantar En la noche sin rumbo Exacto Y entonces el último todos Alfred, la voz por debajo Hola, buen día Vale, lo que hemos hecho antes Y Aitana y yo La voz por arriba Aitana y Y Amaya por arriba Y Ana y Miriam Melodía Melodía O sea, yo todo el cantar ¿Vale? No, no No, dice en el estribillo Y escucharé En el último todos Perdón, en el último estribillo Claro, claro Esto es todo unísono, ¿no? Sí Un ritmo Vale ¿La pasamos una vez? Es que, Manu ¿Qué? Yo te lo decía Porque, claro Para el pase de micros Voy a decirte la verdad Me lo aprendo todo de memoria Como tiene que ser Sí Entonces, es para no aprenderme esto de memoria Y luego siempre lo leo en lo del disco La verdad es que no sé Qué mal vamos a hacer en el pase de micros No tengo ni idea Vale Pero yo entiendo Siempre se hace lo de la gala Vale El disco un poco a nosotros Por eso digo Que si no me aprendo esto de memoria Y luego lo dicen Me meteré un tiro Lo diré y ya está Yo aprendí de la de la gala Que es la que tiene que ser Vale Hacemos un pase Venga, va Hoy para mí es un día especial Hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo nos da Como un sueño se esconde Podré cantar una dulce canción A la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor Como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce ¡Ulice! ¡Ulice! Caminaré abrazado a mi amor Por las calles sin rumbo Descubriré Descubriré Que el amor es mejor Cuando todo está oscuro Y sin hablar Nuestros pasos se irán A buscar otra puerta Que se abrirá Como mi corazón Cuando ella se acerca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce Shara-shara esta noche real que nunca se olvida Alfred Shara-shara esta noche Tres y un 3 y otra vez estaba bien al lado si me fui yo contigo no pero es que había un momento que pensaba que no era mi armonía que era de la canción eso significa que mi padre la ha entendido muy bien gracias 3 y 1 será, será esta noche real que ya nunca se olvida podré reír soñar y bailar disfrutando la vida olvidaré la tristeza y mal y las penas y escucharé los flores y descantar en la noche sin rumbo que pasará que el misterio habrá puede ser mi gran noche y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce que pasará que el misterio habrá puede ser mi gran noche que pasará que pasará que el misterio habrá puede ser mi gran noche que pasará que el misterio habrá ponte bien ponte bien vale ay dios siento no poder levantarme a darte un abrazo si nos acerquéis ponte bien no te queda bien pero guay manuara para hacer así no tendrás que ponerte la mascarilla pero salimos primero nosotros voy a hablar con mi directora ay dios es mejor que salgamos de aquí que el ambiente cargado también vamos